Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Tres en punto de la tarde y aquí seguimos en directo en Canal 7 Televalencia, empieza Deporte 7 en televisión y seguimos en radio, nuestra tercera hora, así que como saben cada día desde la una del mediodía estamos en directo en el 93.9 y en el 95.4 de la frecuencia modulada y a partir de ahora ya en directo en Canal 7 Televalencia y seguimos emitiendo de forma simultánea a través de estos dos canales de radio y también les recuerdo que pueden seguir nuestro espacio a través de la página web canal7televalencia.es en directo, bienvenidos en este día tan especial, martes 24 de junio, festividad de San Juan, felicidades a todos aquellos que celebren hoy su onomástica y vamos a ir con la actualidad de un día que además viene más que cargada, ayer cuando nos íbamos ya anunciábamos que iba a hablar el presidente del Valencia, Madeo Salvo, vamos a analizar detenidamente esa rueda de prensa que ofreció ayer en el campo de Mestalla y hoy como hace una semana en este programa y en este espacio vamos a desvelar un documento muy importante relativo al proceso de venta del club, ya hemos abordado este asunto en la radio en nuestro primer tiempo y es un documento que escribe la fundación Valencia Club de Fútbol al responsable, el consejero delegado de Newcobal, precisamente al hilo de la reclamación que hace al Valencia Club de Fútbol y es una respuesta contundente, firme, seria, bien elaborada, impecable en la forma y en el fondo, sustentada en argumentos jurídicos incuestionables y lo que viene a dejar muy claro es la inconsistencia de la reclamación que hace Newcobal al Valencia, esa petición, esa reclamación que según dijo ayer el presidente del Valencia podía poner en peligro la venta del club, la verdad es que este documento que tengo aquí, que es escrito de seis folios, no deja lugar a duda, disipa cualquier atisbo de duda respecto a la fuerza que pueda tener esa reclamación, vamos, yo estaría muy tranquilo después de leer con fundamentos, con referencias muy concretas respecto a que la reclamación de Newcobal, respecto a lo que fue en su día un plan de actuación que ha quedado desestimado, pueda tener en un recorrido judicial, si así fuera, y desde luego no creo tampoco que un nuevo comprador del Valencia deba tener demasiado miedo a que esto prospere, es una opinión. Luego les vamos a sintetizar porque en televisión queda muy árido que yo les lea seis folios seguidos de un escrito, pero ya les adelanto que en este documento que es una exclusiva que hemos adelantado a nuestros oyentes y que ahora compartimos también con los espectadores de televisión, es una exposición realmente impecable, está firmada por el presidente de la Fundación Aurelio Martínez. Claro, la duda que nos asalta a todos es, bueno, si esto lo ha escrito el presidente de la Fundación, se supone que el presidente del Valencia debía tener conocimiento de ella, porque la verdad es que hubiera sido mejor probablemente ahorrarse la declaración de ayer, pero el presidente del Valencia creyó oportuno y luego lo vamos a analizar con carácter exhaustivo lo que transmitió a la opinión pública. Saludamos también a Samuel Borja. Samuel, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. También hoy hay que hablar del Valencia Vásquer, ayer ya adelantábamos con esa camiseta que teníamos, que preparan la próxima temporada y hoy han presentado su campaña de abonos. Sí, han presentado la campaña de renovación de abonos o de abonos para la próxima temporada, aquellos que no fueran abonados todavía, 2014-2015 y bueno, la gran cifra y lo más interesante de todo es decir que desde 100 euros tan solo se puede ir a ver todos los partidos que juegue el Valencia Vásquet la próxima temporada, tanto en Liga Endesa, en Liga CB como en Euroliga, es decir, en la Champions del Básquet, todo, todos los partidos que juegue Valencia Vásquet en la frontera están incluidos dentro de ese pase que se puede conseguir desde tan solo 100 euros, haciendo un cálculo rápido que cuando nos lo presentaban lo han hecho, se puede hablar de que dependiendo de las fases que pase en Euroliga el Valencia Vásquet y si juega playoff, pero te puede llegar a salir el partido por 3 euros, así que no hay excusa ninguna para que cualquier amante al baloncesto que no tuviera pase o que lo tenga, pues que lo renueve o que lo adquiera para la próxima temporada. Luego daremos más detalles y veremos más cosas, también, claro, los precios varían dependiendo de la zona de la fonteta que quieras ocupar para ir a ver los partidos, pero de todas formas, pues eso, el Valencia Vásquet yo creo que ha hecho un esfuerzo, el año pasado era 95 el pase más barato, este año el más barato es de 100 euros, eso sí, recordamos que pusieron una norma quien asistiera a más del 80% de los partidos esta temporada, tenía un 10% de descuento en el pase, así que el pase de 100 se te puede quedar en 90 y así te sale casi, te sale de hecho más barato que el del año pasado, por tanto es un esfuerzo importante porque se juega a la Euroliga. Luego lo contaremos, esto es potenciar y premiar la fidelidad y la asistencia al pabellón. Bueno, vamos a ir por partes y antes que nada también, bueno, luego hablaremos algo del Mundial, ayer marcó Guardado, que está haciendo un Mundial estupendo, increíble el mexicano, muy interesante, marcó un gol en la victoria de México sobre Croacia y por cierto, lamentar dentro de la victoria de España ante el equipo de Australia 3-0 con el gol de Villa, que en cierto modo a los que pensábamos que Villa debía haber jugado de titular porque es un hombre que juega al fútbol de la selección y con todos los respetos, Diego Costa parecía que estaba allí de postizo, bueno, pues lamentar que después del partido ha habido unos altercados entre Jordi Alba y algún periodista en la zona mixta del campo donde se jugó el partido e incluso luego han tenido en el avión continuación, cosa muy lamentable y que la verdad es que viene a ser el colofón a un ambiente que se ha ido torciendo, que se ha ido haciendo irrespirable a medida que pasaba el tiempo. Y también, por cierto, una noticia triste para comenzar, recordar la figura de un expresidente del Valencia, de Francisco Ross Casares, que ayer fallecía y al que podemos ver en esta imagen, fue presidente del Valencia en el año 73 hasta el año 75, fue un periodo breve pero muy intenso y con dos datos para mí muy relevantes en su trayectoria, fue el primer presidente que llegó al cargo ganando unas elecciones, fueron unas elecciones especiales en la época, en el año 73, pues no eran unas elecciones libres y democráticas, pero habían unos representantes, se llamaban compromisarios, que representaban a la masa social y bueno, se sometió a esa votación y la ganó. Por un estrecho margen se impuso a otros dos candidatos y por tanto fue el primer presidente del Valencia que accedió al cargo de esa manera, fue el presidente que apostó por la ciudad deportiva de Paterna, fue su gran proyecto, no lo entendió todo el mundo en aquella época, más bien incluso hubo cierta contestación, ¿por qué? Por lo de siempre, porque cuando se habla de proyectos paradeportivos y el equipo no va bien, pues la gente no participa de esas ideas y la verdad es que aquel Valencia de mediados de los 70, pues acusó una época de decadencia, el equipo venía de ser el mejor equipo de España, campeón de liga, tres finales de copa consecutivas, con lo que representaba en aquella época llegar a la final de copa, jugó la copa de Europa, pero luego a mediados de los 70, tras la dimisión de Julio de Miguel, llegó él, fue una época en la que Alfredo de Estefano se mantuvo como entrenador en su cuarto ejercicio, empezó muy bien, el Valencia se puso líder, pero luego el equipo se vino abajo, de manera la verdad es que un poco misteriosa, un gran equipo con cuatro internacionales fijos, Sol, Claramun, Valdez y Jesús Martínez, fue el primer presidente que trajo a extranjeros cuando se abrieron las fronteras y trajo nada más y nada menos que a Salif Keita y luego a Kurhara, sobre todo Keita fue un espectáculo y ya en su última temporada trajo a Johnny Repp, aquel extremo internacional de la naranja mecánica que jugaba en el Ajax, en la selección holandesa, pero el arranque de la temporada 75-76 fue muy malo, tuvo una oposición feroz, hay que recordarlo, lo digo porque hace una especie de viaje en el túnel del tiempo hasta el presente y pensar que en aquella época pues hasta hubo un periódico deportivo que se llamaba Récord, cuyo único objetivo era pues eso, cargarse al presidente, que era, repito, Francisco Ros Casales, un empresario valenciano sobradamente conocido, que hizo una apuesta deportiva arriesgada que no le salió bien porque en el Valencia hubo circunstancias en la planificación deportiva bastante deficiente y entrenadores que no dieron la talla y algún responsable técnico que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Tuvo que salvar el fallecido Manolo Mestre las castañas del fuego y a partir de ahí el Valencia pues más o menos tuvo una transición hasta que llegó Ramos Costa y empezó aquel proyecto pues con un equipo muy llamativo, con Kempes, con Mario Kempes como principal figura, lobo de arte y compañía. Desde aquí nuestro pésame a la familia Ros Casares, que además ha sido durante los últimos años el sustento de un club de baloncesto femenino, que además llegó hasta ganar la Euroliga, es el gran título y que ha sido durante muchos años un equipo que ha cosechado infinidad de títulos. Repito, nuestro sentimiento de pésame y recuerdo al que fue presidente del Valencia, Francisco Ros Casares. Eso ha sido la noticia triste, vamos con la actualidad. Ayer convocada a rueda de prensa por la tarde y allí estuvo Samuel Borja. Efectivamente, nos convocaron a esa rueda de prensa a las 5 menos cuarto después de la reunión del Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol y ahí estaba la expectación de todos los medios que se agolparon enseguida para ver qué era lo que iba a decir el presidente del Valencia tras esa reunión. Lo cierto es que había expectativa porque no se sabía qué estaba ocurriendo, muchos rumores alrededor de la venta, de la no venta del Valencia y el tema estelar de la rueda de prensa. Yo diría el único fue el requerimiento de Neucoval, que dimos a conocer aquí, por cierto, hace una semana, ese requerimiento que le los patronos que tienen que votar la venta y en el que se hablaba de que no podían vender el club libremente porque existía ese requerimiento de Neucoval de cobrar hasta 87 millones de euros, que es lo que ellos argumentan que pueden cobrar del Valencia o que deben cobrar del Valencia antes de que se venda nada. En todo eso, a partir de ahí entró a valorarlo Amadeu Salvo de manera contundente diciendo que no tiene ningún tipo de razón para hacer esto y que su intención es la de bloquear el proceso de venta que sigue en curso actualmente el Valencia Club de Fútbol. Así que esas son las imágenes de los consejeros que estaban todos llegando y sentándose para escuchar las palabras del presidente. Sí, esta señora que hemos visto es auxiliadora Borja, que es la secretaria del Consejo de Administración. Es que estaba atando que además Ausi es una persona que estuvo muy vinculada al equipo de baloncesto del Ros Casales, muy vinculada por razones personales y además participó en aquellos años de gestión. Pero bueno, vamos al tema. Hemos querido seleccionar lo más destacado de lo que dijo ayer Amadeu Salvo y vamos a empezar hablando sobre lo que él denuncia como una estrategia para torpedear el proceso de venta del club. Esto no es más que una estrategia más para torpedear el proceso de venta, es decir, para que el futuro comprador, ante este requerimiento que ha recibido igual, una persona que vive en Singapur, donde dice, oiga, que esto es propiedad mía o no, hay que demostrarlo, es evidentemente que no, los asesores jurídicos de Meriton saben que no, pero estos señores están diciendo que si no, vamos, que si no se les paga esto, pues que van a presentar una demanda, ¿no? Entonces, es evidente que esto es una forma de bloquear un proceso de compra-venta en la cual una persona que va a invertir una X millones de euros, pues pida una serie de garantías y responsabilidades a la propiedad ante esto. Es decir, señores propietarios del Valencia, yo voy a comprar el club, pero aquí me están amenazando con un litigio por 87 millones de euros en aquellas acciones que ustedes me están viviendo libre de cargas y sin ninguna carga. Entonces, lo que estamos consiguiendo es que a través de unas reclamaciones, vamos, diríamos que insultantes para el Valencia Club de Fútbol, porque al que se está perjudicando y al que se le está reclamando es al Valencia Club de Fútbol. Imaginaros que el Valencia Club de Fútbol, hoy en día, gracias a Dios que nos hicimos, nos deshicimos, nos deshicimos, o se le mandó un escrito a la consejería, siendo nosotros, digamos, la propietarios de esa ATE, tuviéramos que pagar 87 millones a estos señores por actuar en nuestra propia casa en un proyecto que ellos pusieron una serie de condiciones que luego las leeremos y que no se ha cumplido ninguna. Este es el escrito que hace una semana, tal día como hoy, martes 17 de junio, estaba ahí sentado el señor Sese, recuerdo, ayer además nos citó en un tuit, lo cual agradecemos. Nosotros mostrábamos este documento, el requerimiento notarial firmado por don José Granel Guillamón, en el cual reclama 18,5 millones de euros, que es el valor mínimo de la posición jurídica de New Cobalt en dicho protocolo, y por otro lado 68 millones y medio, cifra redonda porque no voy a perderme con céntimos y tal, que es el valor cifrado del 50% de la revalorización de los activos derivados del ATE, ATE es Actuación Territorial Estratégica, y del programa de actuación urbanística. Este escrito, que avanzó Deporte 7, tanto en radio como en televisión, acababa con dos requerimientos, lo quiero recordar, a los patronos, a los 22 patronos que integran el patronato de la Fundación Valencia Club de Fútbol, en la cualidad de patronos les corresponde, palabras textuales, que sea menester para que el citado derecho crediticio obre en los libros de llevanza obligatoria de la Fundación, es decir, que figure en la contabilidad, hablando claro, y estando legamente obligado para ello al efecto, no sólo para reconocer la vigencia del mismo, es decir, que esto figure para que se reconozca que existe, sino también para que los citados documentos mercantiles reflejen la imagen fiel de la Fundación Valencia Club de Fútbol, lo que, según él, en este escrito presuntamente no concurre. Y el segundo requerimiento con el cual acaba el escrito dice, que en la misma condición de patrono se oponga expresamente a cualquier acuerdo tras liticio de dominio de acciones del Valencia Club de Fútbol a favor de tercero que sean lesivos para la citada mercantil, la Fundación, cuando dice mercantil se refiere a Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima, la Fundación Valencia Club de Fútbol o terceros, en terceros es donde él se coloca, o coloca a Newcobal, a los efectos prevenidos en el artículo 17 de la ley 50 barra del año 2002, de fecha 26 de diciembre, ley de fundaciones, por cierto. Y acaba también citando que, además de ese artículo, de esa ley, se puede buldenar, se puede conculcar el artículo 1902 y concordantes del Código Civil. Luego leeremos la carta de la Fundación, la carta es demoledora, o sea, a Graney le dan un repaso a Newcobal donde la dejan en evidencia cualquier atisbo, cualquier posibilidad de que pueda reclamar. Pero a mí lo que me sorprende y lo expongo ya de salida es que si este escrito de la Fundación al que hemos tenido acceso lo sabía a Madrid o salvo, uno no entiende muy bien, planteo la duda, si era de recibo la denuncia que él hizo ayer. A lo mejor sí, a lo mejor él quería exponer a la opinión pública lo que acaban de escuchar, que existe una conspiración por parte de personas que quieren frenar el proceso de venta. Seguimos escuchando al presidente del Valencia. El Consejo de Administración se han planteado muchas variantes, es decir, desde demandar a estos desalmados, a estos chorizos entre comillas o llamarlos como queráis, que están torpedeando la vida del Valencia desde hace muchísimo tiempo hasta, bueno, pues presentar o solicitar la suspensión de un derecho propio del Valencia, incluso de un derecho propio del Valencia, como es plantear a la Consejería o a las autoridades administrativas de la ciudad, plantear la suspensión de esta ATE, porque esto tenemos que desbloquearlo. Bueno, ese es el propósito, las palabras son subidas de tono y luego habla sobre Newcobal y lo dice de esta manera Amadeo Salvo. Esta gente y otros más que hay siempre alrededor del Valencia, lo que quieren es volver a bloquear una situación que estaba clara o que está clara. No quiere decir que esté bloqueada, lo que estoy diciendo es que ya estamos cansados, por lo menos yo como presidente y como accionista de esta entidad. Estoy harto de sinvergüenzas, que lo único que quieren es el beneficio propio y siempre a cargo de la misma entidad. No hay ninguna, ningún derecho tiene esta gente para reclamar esto y menos para torpedear, porque os recuerdo y le recuerdo al pequeño accionista y a los aficionados del Valencia, que Newcobal está formada por Aedifica y por Banquehábitat. Creo que todos sabemos quién es el actual dueño de Banquehábitat. Y esto ha sido autorizado en Consejo de Administración de Newcobal presentar estos requerimientos contra todas las partes que hay en este proceso. O sea, es que no nos quieren dejar ni caminar. Sí, claro, te dirán, oye, estamos en nuestro derecho, cada uno es capaz de reclamar. Pero claro, si yo fuera quien fuera a comprar el Valencia, diría, oiga, si yo lo voy a comprar, aquí está el dinero. Pero yo quiero una garantía de que este, señor, u otros que todavía están con la ampliación de capital, con la nulidad de la ampliación de capital, me garanticen que el dinero que voy a poner es este y que no me vengan después reclamando cosas que están imprevistas o que aquí nadie se moja. Entonces, un poco, es para informar de esto, que ya está bien, hombre, que ya está bien, que es que si no vamos a salir nunca de esta. Entre unos y otros estamos matando a lo que todos decimos que queremos. Es más, me choca que el que firma estos requerimientos y los manda va alardeando de que es el socio 489 del Valencia. Pues podría ir cambiando de club, porque ya está bien. Con Amadeo Salvo comparto el hartazgo y el cansancio, el desgaste. Esto está siendo muy duro, muy áspero. Se lo dije hace una semana aquí a Antonio Sese, lo he dicho en algún foro también. Este es el tema que, después de estar más de 30 años en primera línea de periodismo deportivo en Valencia, más desagradable con el que me he encontrado de largo, con muchísima diferencia. Un tema pesado que tiene una carga tremenda y que en estos tiempos se genera además una serie de daños colaterales. No nos queda más que seguir hacia adelante en nuestra parte, cumplir con nuestra obligación informativa. No hay ni espacio para el lamento, es la realidad, es la constatación y tenemos que hacer frente de la mejor manera posible intentando aportar la mejor información. Comparto eso. Luego el recado que le manda José Granay, el señor Granay, pues bueno, si es valencianista y es el socio 489, pues es el socio 489 y tiene todo el derecho y la legitimidad del mundo a expresarse o a defender lo que considera sus intereses. Yo creo que el presidente del Valencia en ese sentido tiene que dar ejemplo de aceptación de opiniones o de actitudes que a lo mejor a él personalmente le molestan, pero que es, a lo mejor yo tampoco las comparto. Vamos, lo digo ya, yo no comparto nada de lo de New Cobalt, estoy claramente en contra de New Cobalt, pero estoy muy tranquilo porque después de leer el documento que luego vamos a leer, tengo claro que el recorrido de New Cobalt es cero patatero. Lo que no se puede es exagerar ni magnificar la relevancia de New Cobalt como obstáculo al proceso de venta. Yo entiendo y no soy el único y me he asesorado con personas profesionales del mundo del derecho que, en efecto, están tranquilas porque New Cobalt no debe entorpecer el proceso de venta del Valencia. Por lo tanto, es decir, yo creo que es exagerar la nota. Y luego, por otro lado, vuelvo a insistir, es tan impecable el escrito de contestación que la Fundación ha hecho, firmado por Aurelio Martínez, que es para descubrirse públicamente y decir, ante eso, pues yo creo que New Cobalt no tiene nada, absolutamente nada que hacer y no puede afectar al proceso. Pero es que es más, es que New Cobalt, si exige que se le reconozca, tiene que hacer frente a una serie de obligaciones que están suscritas en el acuerdo que en su día estableció con el Valencia. New Cobalt tiene que subrogarse en el préstamo de Bankia al Valencia de 200 millones. New Cobalt tiene que subrogarse en el préstamo del Banco de Valencia, que en gloria esté, de 25 millones de euros. New Cobalt tiene que asumir la deuda de proveedores de 1,2 millones. Tiene, además, que asumir la obligación de pago a la UTE, Unión Temporal de Empresas, que debía acabar el actual o el futuro campo del Valencia, por un valor de 29 millones. Tiene, asimismo, que asumir el pago al Ayuntamiento de Valencia de 18 millones de euros. También tiene que pagarle al Ayuntamiento de la Ciudad por el pago de parcelas por la permuta 1,5 millones de euros. Tiene que pagarle al Ayuntamiento de Rivas Roja 5,4 millones de euros. Tiene que pagar por expropiaciones 4 millones de euros. Tiene que construir un polideportivo en Benicalab, de acuerdo con la Asociación de Vecinos, que exigió dotación para el vecindario de la zona donde está el nuevo Estadio del Valencia, el que un día será, el nuevo Estadio del Valencia, por un valor de 7 millones de euros. Y también tiene que construir una nueva ciudad deportiva por valor de 35 millones de euros, más 162 millones para acabar la construcción del nuevo campo. En total, 493 millones de euros. Este es el protocolo establecido en su día por Newcobal. Estas son sus obligaciones. Por eso digo que a mí lo de Newcobal es que me parece sorprendente. También voy a decir lo que le corresponde a Newcobal. Mestalla, el actual campo del Valencia, valorado en 225 millones, cuando en la oferta del IME está valorado en 150, por cierto. Paterna, la ciudad deportiva, 33 millones. Edificar el campo nuevo le corresponde 46 millones, más luego un préstamo al Valencia club de fútbol concedido por Bankia de 186 millones, cantidad que es variable en función de plazos y de intereses. Esto es lo en el haber de la empresa de Newcobal o esta empresa creada. Y decía, y es verdad, el presidente del Valencia algo decía, que hay una demanda contra el club firmada por el consejo de administración de esta empresa, que está integrado, es cierto, por Bankia Habitat y Edifica. Pero es que Bankia Habitat, que es Bankia, no tiene otro remedio que votar a favor de una iniciativa que sirva para defender sus intereses. Pero hay algo sorprendente en todo esto. Y es que Bankia ha sido demandada por Newcobal y le exige 9 millones de indemnización porque entiende que ha incumplido sus obligaciones en esta sociedad. Para que vean, es que esto es algo ya para sorprenderse, si es que aún queda capacidad para la sorpresa. Seguimos escuchando el presidente del Valencia que no midió o no tuvo bastante con los descalificativos que ya hemos escuchado. Siguió abundando en la materia. Estos sinvergüenzas, por llamarlo de alguna manera, firman que lo máximo que pueden reclamar son un millón ochocientos, el 50% de un millón ochocientos. Y ahora nos reclaman 87 porque forman parte de una o de dos. O de una que es tapadera de otra, de las propuestas que el patronato desestimó porque no eran adecuadas para la Valencia. Como saben que nadie va a firmar responsabilidades, como saben que la fundación es un ente público, como saben que la fundación no tiene dueño, como saben que los patronos son patronos institucionales o patronos de libre designación que incluso algunos llevan menos de un mes o dos meses, como no pueden firmar responsabilidades ni garantías personales, pues vamos a bloquear. Porque cualquier inversor que venga de buena fe va a decir, oiga, que me van a reclamar por 87. Ya sé que no tienen razón, pero si por alguna de aquellas algún juez lastimará que alguien responda que no lo voy a pagar yo, que no creo nada de esto. Vengo a ayudar al Valencia. Ustedes abrieron un proceso, yo he presentado un proyecto, ustedes me lo han aprobado, he cerrado un pacto con Bankia que, por cierto, el señor Igor Cerri dijo que era muy bueno para el Valencia. No, muy bueno para Bankia, muy bueno para la fundación y excelente para el Valencia, que lo tengo firmado con Bankia. Que libero los 94 millones de forma inmediata para aquellos que dicen 27 millones. Libera los 94 millones de manera inmediata de la fundación, pero no me pongan más piedras en el camino. Y si me las ponen, ustedes quieren llevarme al juzgado todos los días por hechos pasados, que alguien firme una responsabilidad. De aquí me quedo con una afirmación muy importante, para mí muy interesante. Habla de que la oferta del INN libera de golpe los 94 millones de la fundación. Si esto es así, como dice el presidente, yo le creo, pues eso es muy importante. Eso sí, de la deuda del club no se hace referencia. Este es un matiz importante. Sí que es verdad y muy importante que dice que se libera la fundación, que recordemos es el propietario del Valencia. El propietario del club es la fundación. Y aquí sí que es cierto que, según dice el presidente Amadeo Salvo, libera completamente esa deuda que ahora mismo tiene la fundación, que es de 94 millones. Claro, pero bueno, esto se trata... Ayer fue una comparecencia, en principio iba a ser sin preguntas. Al final sí que se dio pie a que existieran algunas preguntas, pero todas referentes al tema de Nincobal. No se podía preguntar sobre el tema de la venta del Valencia. Pero él, en cambio, sí que hace esa alusión a que se liberan directamente los 94 millones de deuda de la fundación, pero se queda ahí. No dice lo que todo el mundo está esperando. Escuchar si realmente Peter Linn también libera al Valencia de su deuda, aunque la refinancie y la pague él, pero de alguna manera lo que nosotros estamos siempre pidiendo aquí, que avale personalmente la deuda del Valencia, cosa que todavía está por ver y cosa que todavía está por votar en el patronato de la fundación. Bueno, y en la primera parte de nuestro programa, porque hay bastantes más cosas que escuchar, vamos a ver ahora el recado que le envía al expresidente del Valencia, a Manolo Llorente. Si no nos oculta nada el señor Llorente, si no hay ningún acuerdo posterior que desconozcamos, si no hay nada más que después hubieran podido firmar, porque lo que desprende Nincobal es o estar torpedando una compra-venta clarísimamente, porque sabes que nadie puede garantizar, porque es una fundación y porque es un Estado, o hay algún papel que el Valencia no lo tenga. Lo sabremos. De todas formas, el señor Granel, al poco tiempo de ser presidente del Valencia, yo mismo, se reunió con nosotros y estamos hablando de intentar pulir esto, sacarlo, por importes en torno a 900.000, o sea, lo que hablaba aquí, no de 17 millones que le ha prometido algún otro que no sabe perder y que no busca lo mejor para el Valencia, como han hecho otros ofertantes, que han hecho mutis por el foro, sino que encima quiere seguir bloqueando el Valencia. Pues mira, lo digo ya, si se vende, ojalá, que creo que no va a ser impedimento, habrá que buscar cómo desbloqueamos estas cosas que siguen bloqueando el Valencia, bien, y si no, también, también, ya está bien, ya está bien, de que por todas las partes, desde hace cuatro, cinco, seis o siete años, por todas las partes, el Valencia sea siendo objeto de bloqueos, de demandas, de espolios, de saqueos, de noticias negativas, ya está bien. Yo creo que como yo, por lo menos el que se sienta valencianista, tiene que pensar lo mismo. ¿Vamos a ir por derecha o por izquierda? Señores que están aquí detrás, no van a entrar en el club. Tendrán que pasar por encima de este consejo y por encima mío. Por derecha y por izquierda. El que se atreva, el que le moleste a este presidente, le vuelvo a decir, que convoquen una junta general extraordinaria y que me echen a la calle, mientras no entran en el Valencia ningún sinvergüenza más. Se llame como se llame, lo diga quien lo diga, primero me tendrán que echar a mí. Y después, y a mis compañeros de consejo. Y después, que hagan lo que quieran con el club, que lo troceen, que lo disuelvan, que lo destrocen o que lo hagan grande. Pero tendrán que demostrarlo primero. No entran más. Aquí no entra nadie. Agotaciones a este mensaje retador, un mensaje muy duro. En primer lugar, tema llorente. Manolo Llorente no quiere hacer declaraciones, ni quiere convocar rueda de prensa. Niega existencia de papeles ocultos. Niega eso. Segundo, el presidente del Valencia dice, aquí no va a entrar nadie mientras yo esté y tal. El presidente del Valencia es una figura, en estos momentos, atípica. Porque el presidente del Valencia no tiene autonomía para decidir su futuro. Su futuro depende de la propiedad del club, que es la Fundación Valencia Club de Fútbol. Es un matiz. No le quiero restar legitimidad al cargo que ocupa. Para mí, importante. Y que le obliga, además, a la hora de manifestarse ante los micrófonos. Yo creo que puedo entender su desazón, por muchas razones. Pero también creo que el presidente del Valencia es una persona con una capacidad representativa que le obliga a medir el tono de sus palabras y saber decir las cosas. Puede discrepar, puede manifestar su acritud con determinadas personas, pero ese tono llamando a las barricadas y buscando la confrontación, que entiendo que en algún caso le ha dado buen resultado, porque es cierto que tiene el respaldo de un sector de la afición, pero el valencianismo es mucho más amplio y es mucho más extenso. Sí que estoy de acuerdo con él plenamente, coincido y comparto cuando habla de que ya está bien que el club haya sido o sea motivo para expolios, en fin, todo lo que ha pasado. Es verdad. Pero quiero recordar al presidente del Valencia también que él, como presidente, validó las cuentas del anterior ejercicio en una junta general de accionistas, que es el organismo donde se legitiman las actuaciones de los que presiden o rigen los destinos del club. Y esto es muy importante recalcarlo. Está muy bien el tono de exaltación y de vehemencia, pero también conviene el análisis, la perspectiva y la capacidad a la hora de decir las cosas. Y en ese sentido, repito, que él es el máximo responsable de que las cuentas del anterior ejercicio, a las que tuvo acceso, entiendo que en toda su globalidad, pues él las válido, las dio por buenas, él y su consejo. Y si hay alguna anomalía, si hay alguna deficiencia, que la saque. Que lo diga, pero además sin ningún problema. Sí que es cierto, yo creo que el Valencia necesita, de una vez por todas, una catarsis. Es un cúmulo. Entiendo lo que, en este caso, el discurso, el fondo lo que transmite. Ya está bien que el Valencia, pues haya dado pie a muchas situaciones absolutamente irracionales, de gente que se ha llevado unos finiquitos desmedidos. En fin, todo esto, que es una especie de ovillo que se ha ido enredando. A partir de ahí, también él tiene que estar a la altura de lo que exige su cargo, de lo que significa ser presidente del Valencia. Paréntesis, antes de ir a publicidad, ahora seguiremos con este asunto. Iremos con la carta de respuesta de la Fundación Valencia Club de Fútbol, que yo lo que le hubiera preguntado, si lo hubiera sabido, es, señor Salvo, si usted conoce la carta de la Fundación donde desmonta Newcobal, pues no sé si esto es un desahogo que está permitiéndose usted o realmente cree que es necesario que la opinión pública conozca su opinión al respecto. Vamos, antes de la publicidad, con el baloncesto, con la presentación hoy de la campaña de abonos. Efectivamente, que arranca mañana, a partir de mañana, la gente ya puede renovar su abono del Valencia Basket para la próxima temporada o, incluso, si no es abonado, puede ya comprar un abono para la temporada que viene. A la vez, se pueden hacer las dos cosas porque así lo ha creído interesante el Valencia Basket. Y vamos a ver el vídeo de presentación de esta campaña de abonos. Bueno, pues ahí estaba ese vídeo con lo más importante de la campaña de abonos. Vas a poder ver, quien vaya a la Fonteta va a poder ver con el abono todos los partidos de liga y de Euroliga desde 100 euros, que es la entrada más barata que pone a disposición de sus aficionados el Valencia Basket. Vamos a ver imágenes del acto de presentación esta mañana del abono, pues con la gente del club habitualmente siempre presentándonos todo lo que tiene que ver con esta campaña. Y bueno, ahí explicaba Jesús Villarreal que si le das la vuelta al pase, se ve exactamente igual, que es la gracia que tiene el diseño del pase de la próxima temporada. En Guáñez Puerta, el Taroncha, en Guáñez Puerta, el Valencia Basket. Ese es el lema de la campaña que veíamos ahí también, en una de las lunas publicitarias. Se va a hacer una campaña muy importante también en redes sociales, en medios de comunicación, incluso en vallas. Un tranvía nos han comunicado que va a ir todo forrado con estos logotipos de la campaña de renovación de abonos del Valencia Basket, que tiene como principal objetivo llegar a los 7.000 abonados. Este año se ha quedado unos 6.700 el Valencia Basket, caben 8.500 aficionados en la ponteta. El sueño sería llegar a los 8.000, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero vamos a escuchar a Paco Raga hablando del récord de asistencia que se ha producido durante esta temporada de récord. Hay que felicitarse del temporadón que ha realizado el equipo y poner en valor que con un presupuesto ajustado, el equipo ha disputado 68 partidos, venciendo en 50. Ha terminado la Liga Regular como segundo clasificado con un récord de victorias de 30 a 4. Hemos estado muy cerca de clasificarnos para la final de la Liga Endesa en un playoff de semifinales que todos tenemos guardado en la retina. También alcanzamos las semifinales de la Copa del Rey y hemos logrado por tercera vez ser campeones de Europa, conquistando la Euro Cup y la clasificación para la Euroliga. Y todo ello nos ha llevado a prácticamente llenar el pabellón en 16 ocasiones de los 35 partidos que hemos disputado en la Fonteta, lo que nos ha supuesto un total de 272.150 espectadores en la temporada, casi 60.000 espectadores más que la temporada anterior, con una media de 7.775 espectadores por partido. Bueno, pues una temporada de récord en la pista que se ha visto reflejada obviamente en las gradas, con ese aumento del público de la temporada anterior a esta última. Y lo que también quiere, como decíamos, en Valencia Vázquez es llegar a los 7.000 abonados. Ahora bien, el sueño es llegar a los 8.000, porque sería el tope de 8.500, siempre hay que dejar entradas a la venta. Unos 8.000 abonados sería prácticamente el tope que tendría la entidad, teniendo en cuenta que se juega a la Euroliga, teniendo en cuenta que el pase sigue siendo bastante asequible, pues es una posibilidad muy interesante. ¿Y qué provocaría esto? Los 8.000 abonados, pues lo va a decir Paco Raga ahora, que se tuviera que plantear de verdad a la ciudad de Valencia crear un nuevo pabellón. Y si llegáramos a 8.000, entonces sí que estaríamos pidiendo un campo nuevo. Pero para eso tenemos que llegar a 8.000, eso es una petición que hago a toda la sociedad y amigos del básquet para dar ese toque, sería muy importante para el club que pudiéramos llegar a 8.000. No, no, estoy pidiendo que la gente se abone, que eso tendríamos una fuerza a nivel social impresionante, para ante todas las instituciones y demás pedir un campo nuevo, que se nos quedara pequeño la fonteta, eso sería importantísimo. Y lo que queremos es sobrepasar los 7.000, vamos, es que jugando en la Euroliga es preciso, ¿no? Pasar los 7.000, si llegamos a los 8.000 ya sería la bomba. Nuevo reto para el club Valencia Basket y sin duda ese proyecto que ya hace tiempo va rondando la cabeza de sus responsables poder construir un pabellón más grande que dé cabida a una afición que está creciendo y que además está ilusionada. Vamos a hacer nuestra parada habitual, vamos a ir a publicidad, gracias Samuel. A vosotros. Y enseguida volvemos con Jordi Jiménez y seguimos hablando de la comparecencia de ayer de Amadeo Salvo y vamos con la lectura que adelanta Deporte 7 de la respuesta contundente y firme respuesta de la Fundación Anícóbal. ¡Suscríbete al canal! Un certificat d'empadronament El permís d'un guant Una oferta de treball La factura de l'aigua Consultar l'estat d'un expedient Servicis per entendre un negoci L'Ajuntament de València fica a la teua disposició la nova sede electrònica que et permetrà fer qualsevol gestió administrativa en menys temps, el dia que preferisques, a l'hora que vulguis i sense necessitat de desplaçar-te De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte Lo mejor del horno Barritas de pan Con pipas Un snack Crujiente Apetitoso Natural Artesanas con pipas de Belarte Tu snack de horno Contagiate de felicidad con el bonus EcoFiat Más del doble del plan PIB en toda la gama Ahora tu Fiat Panda por 5.990 euros El agua es vida Por desgracia la que llega a tu casa no es saludable Embotellada es más sana Pero menos práctica Está claro El agua es vida Pero la vida no se la podemos dedicar al agua Es Pafón A tu casa Cómodo, económico, saludable Fría y caliente Es Pafón Así de fácil Algo nuevo llega a Volkswagen Algo nuevo llega a Torrent Center Torrent es la nueva instalación de Volkswagen en Torrent 2.200 metros cuadrados de taller, recambios y venta de vehículos nuevos y de ocasión Donde podrá ver toda la gama Volkswagen Y realizar sin esperas el mantenimiento de su vehículo a precio cerrado En Center Torrent, en la carretera de Picaña 20, su Volkswagen irá sobre ruedas ¿Tenemos todo? Sí ¿Estás segura? Sí, estoy segura ¿Has mirado en los cajones? ¿Y tu anillo? Anda Juan, ya voy yo Juan, la puerta no se abre La mía sí Automáticamente Aquí está tu anillo No te vas a librar de mí tan fácilmente Forkuga comportó manos libres Totalmente equipado por 200 euros al mes Música Música ¡Suscríbete al canal! Y acabamos por lo que hemos seleccionado de una larga comparecencia que tuvo ayer el presidente del Valencia, que incluso denunció mala intención en algunas personas. Esto no está hecho para sacar 87 millones porque saben que es imposible. Esto está hecho para que cuando llegue alguien diga, oiga, muy bien, yo lo compro todo, usted me vende libre de cargas, aquí hay unas cargas que pueden haber. Asegúremelas, que esto está hecho con mala intención, que todo el mundo sabe que nada... Me explico, ¿no? Entonces, ya te digo, ni por derecha ni por izquierda estos tipos van a entrar en el Valencia, mientras yo esté, claro. Bueno, incidió en ese discurso mientras él esté. No he saludado a Jordi Jiménez. Jordi, muy buenas y disculpa. Muy buenas, Paco. Y disculpa. Tranquilo, es que se nos come el tiempo. Se nos come el tiempo. Muchas cosas que contar en poco tiempo. Sí, a piñón fijo iba el presidente del Valencia en esa denuncia del presunto complot y luego, además, abundó en otro tema que, bueno, que es bastante grave. Es que estamos ahora bloqueados por una empresa que, por una empresa, NeuCobal, que está demostrado por cualquier experto en urbanismo, que era un saqueo y un expolio al Valencia Club de Fútbol brutal. Total. Esos tíos que iban a hacer un negocio que era la leche a costa de los activos y el patrimonio de Valencia Club de Fútbol, vuelven a meter el cazo, a intentar meter el cazo en la sociedad donde, por circunstancias, su socio Bankia, su socio Bankia, no quiso financiar, vuelven a meter el cazo o intentarlo en el Valencia Club de Fútbol. Mira, a mí, a veces, por utilizar términos de estos, pueden incluso demandarte. Pues nada, que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Pero ya digo que esto cansa, ¿no? Y cuando tantas cosas, al final, se cansa uno. El presidente del Valencia tiene todo el derecho del mundo a hablar como le venga en gana, en su ámbito familiar, particular, en confianza. Pero cuando está ante los medios de comunicación y se expresa para toda la opinión pública, aunque sé que algunos le van a jalear por emplear ese tono, yo creo que debe medir mucho su estilo. Precisamente, la exigencia que tienen las personas o que tenemos las personas que nos dirigimos a los demás es medir mucho las palabras, las formas y los modos. Y yo creo que ahí no estuvo nada afortunado. Se lo digo con cariño y con respeto, porque yo, del presidente del Valencia, siempre espero lo mejor, que sepa estar a la altura de lo que representa y que sepa estar en plan institucional. Mientras él sea presidente del Valencia, como él mismo dice, pues yo creo que tiene que utilizar un lenguaje mucho más depurado. Es una opinión que creo que comparten muchos, aunque repito que a veces hay gente que es más favorable o más partidaria de un estilo más directo y menos depurado, por decirlo de manera fina. Yo creo que ahí no estuvo nada afortunado en esa intervención. Acabamos ya. La última que hemos seleccionado de lo que dijo ayer el presidente valencianista. No, no, no digo eso. Digo que salvo que haya otro documento que ratifique esta documentación que está en el club, que no esté en el club, o sea, lo que no estoy poniendo en duda, es decir, no tiene razón este requerimiento de Neucoval, salvo que haya otro documento que a nosotros nos conste. No estoy acusando, al contrario, no estoy acusando. Lo que estoy diciendo es que lo que hay en el club, vamos, es claro y evidente. Entonces nosotros podemos hacer acciones legales contra estos señores y también, por supuesto, solicitar la suspensión de la ATE, la nulidad, como queramos llamarlo. Pero claro, eso vamos a hablarlo con el ayuntamiento, porque ellos también tienen su opinión. Su opinión del ayuntamiento y de la consejería es que esto es propiedad de Valencia, que no se ha dado ninguna de las condiciones suspensivas y que, por supuesto, de forma expresa, que está aquí, pues esto pasa a propiedad del Valencia. Pero nada más, ya te digo, era una operación nefasta y todavía quieren, la palabra nefasta no sale de la palabra Neucoval. Hasta aquí lo hemos seleccionado, lo que creo que es más destacado de la intervención que ayer tuvo en Mestalla el presidente del Valencia. Bueno, vamos ahora con el documento que ha anticipado Deporte 7. Son seis folios. En radio el programa lo pueden escuchar a través de iVoox, estará esta tarde disponible por aquellos que quieran leer todo el documento, porque ahí en radio hemos leído toda la carta. Aquí no lo podemos hacer. Esto es televisión. Voy a ser lo más, bueno, pues sintético posible, voy a resumir lo más destacado. La carta, desde luego, es demoledora, no deja lugar a dudas y, desde luego, en cierto modo, desmonta lo que acaba de decir Amadeus. No hay ningún obstáculo para que el Valencia pueda seguir con el proceso de venta. Por cierto, dos cosas importantes. Esta tarde, a primera hora está reunida, se van a reunir algunos patronos de la Fundación Valencia Club de Fútbol. Es una reunión informal. Dos, no está confirmado, pero se dice que Amadeus puede estar a punto de irse, o si no se ha ido ya, a Singapur para entrevistarse con Peter Lim por el tema del proceso de venta. Lo que responde a Newcobal, la Fundación del Valencia Club de Fútbol, que dice lo siguiente, voy a ir a lo más destacado. Que no se han cumplido todas las condiciones suspensivas a las que estaba sujeto el protocolo de contrato marco de promesa obligacional, suscrito por el Valencia y por Newcobal. Dice, por el contrario, ninguna de las condiciones suspensivas de carácter económico se han cumplido en los plazos establecidos en el protocolo. Estas condiciones, si se estipularon a beneficio de ambas partes, lo que significa que no eran renunciables unilateralmente por ninguna de ellas. Y dicen que en la carta del 23 de julio, a la que cita Newcobal, solo dio por cumplida una sola de las condiciones, la denominada urbanística. Y por cierto, se trata de la única condición que se pactó a beneficio exclusivo de Newcobal SL. De modo que esta sociedad incluso podría haber renunciado a dicha condición, como se reflejaba en el contrato. Sigo adelante. En este sentido, debo recordarle que conforme a la propia cláusula, si llegado el plazo convenido estuviese pendiente de cumplimiento alguna o algunas de las condiciones, se entendían que todas estaban incumplidas. Para tal supuesto, las partes pactaron no tener nada que reclamarse, excepto en su caso una determinada compensación que nada tiene que ver con los presuntos derechos en la ATE ni con tramitación urbanística alguna y que además estaría limitada cuantitativamente a una cantidad máxima muy inferior a la que pretende Newcobal SL. En conclusión, el protocolo nunca llegó a ser eficaz por no haberse cumplido las condiciones que condicionaban el despliegue de sus efectos. Habida cuenta de que ya ha transcurrido el plazo máximo pactado para que hubiesen cumplido esas condiciones suspensivas. El protocolo ha quedado definitivamente extinguido. Por este motivo, ningún derecho puede reclamar Newcobal en relación con su posición jurídica en un contrato que no ha entrado en vigor, precisamente porque Newcobal no fue capaz de cumplir las condiciones suspensivas de carácter económico que le correspondían. Y sigue adelante. Es la resolución aprobatoria del plan o proyecto que forma parte de la ATE la que tiene como efecto, entre otros, la designación del promotor y fijación de sus obligaciones. Y es a partir de ese momento que es el caso que nos ocupa, no se ha producido todavía, cuando puede hablarse estricto senso, en sentido estricto de la palabra, la condición de ser un promotor de una operación. Tercer folio. Dice lo siguiente. En consecuencia, nos sorprende su carta cuando son ustedes perfectamente conscientes de que Newcobal, a pesar de reiterados requerimientos de la administración, no aportó la garantía provisional. Le recuerdo que, conforme al anexo 5 del protocolo, les correspondía constituirla entera. Pero es que ni siquiera aportaron un teórico 50%, que, sin lo pactado en ese protocolo, le pudiera corresponder a Newcobal como coproponente. La garantía la tuvo que presentar en su totalidad el Valencia Club de Fútbol, pues, en otro caso, la ATE se hubiese declarado caducada. Es decir, que encima al Valencia le tocó poner dinero para que esto siguiera adelante. Por contra, lo que no es coherente es que Newcobal pretenda un presunto derecho de cotitularidad de la ATE cuando no ha aportado garantía alguna. O sea, fíjense de lo que estoy hablando. Por eso mismo, la prestación de la garantía es la primera de las condiciones que debe verificar la administración a la hora de designar finalmente promotor, lo que hará en un futuro con la resolución aprobatoria que debe dictar sobre el plan y el informe ambiental que el Valencia ha expuesto recientemente al público. Sigo adelante, estamos acabando ya. Estoy resumiendo, ¿eh? Seguimos adelante. A ver... Aquí está, sí. El incumplimiento de Newcobal SL lo sitúa más bien en el apartado 3 del mismo artículo 5, lo que dispone lo siguiente. El incumplimiento por el promotor de las condiciones y plazos de ejecución estipulados determinará su sustitución o la caducidad de la actuación territorial estratégica y la incautación de las garantías prestadas, previa audiencia del interesado. La declaración de caducidad conllevará la reversión, retroacción y reposición de bienes, actuaciones y obras, así como, en su caso, la derogación de previsiones del planteamiento en los términos que resuelva la Consellería, que es competente en este territorio. Estos son los motivos por los cuales el Valencia Club de Fútbol solicitó a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante un escrito del 22 de marzo de 2013, la sustitución del sistema de promoción conjunta entre Newcobal y el propio Valencia Club de Fútbol por una promoción individual a cambio, perdón, a cargo de esta última, es decir, a cargo del Valencia, ante los incumplimientos de la sociedad a la cual usted representa. En buena lógica, esa Consellería designará al Valencia como promotor cuando adopte la resolución aprobatoria del plan y del informe ambiental. Por otra parte, es la propiedad del Valencia Club de Fútbol sobre los inmuebles, ya que, como hemos indicado, el protocolo nunca ha producido efectos y su condición de parte de los convenios con el Ayuntamiento, lo que permitiría cumplir otras exigencias, como es la resolución del PAI de Mestalla. Así que, deslegitima cualquier reivindicación, deslegitima cualquier petición por parte de Newcobal y acabo ya. No queremos finalizar, dice el escrito, sin hacer alguna observación adicional respecto a la desproporcionada e injustificada pretensión de Newcobal de que el valor de su supuesta posición como titular y promotor del ATE ascendería a 18,5 millones de euros. Importe que pretende motivar en que esta es la cantidad que un tercero independiente optante se refiere a una de las ofertas que concurre a ser propietario del Valencia. En primer lugar, nos caben fundadas sospechas acerca de esa presunta independencia del aspirante a adquirir la propiedad del club y, en cualquier caso, esa oferta no tiene relación con el expediente de ATE. Pero lo relevante es que Newcobal no tiene la condición de promotor y no la tiene porque todavía no se ha atribuido dicha condición por parte de la Administración, que lo hará al aprobar el Plan e Informe Ambiental. Ni la puede tener en ningún caso porque ha incumplido sus obligaciones, especialmente la de prestar garantía provisional. Además, Newcobal, y esto es lo último, se estaría atribuyendo todo el valor económico del ATE cuando lo único que ha hecho es diseñar un esquema de proyecto. Lo bien cierto es que su función, en todo caso, no puede ser más que instrumental y fungible, mientras que el valor principal y sine qua non del ATE es la presencia del Valencia Club de Fútbol. En consecuencia, la participación de Newcobal en ese presunto valor de la titularidad del ATE no podría ser más que residual. Esto es lo que significa Newcobal. O sea, 8-0 y se acaba el partido. Yo creo que es que lo que argumenta Salvo ayer, más allá de las formas o los modos, es que no es rebatible, es una evidencia. Newcobal no tiene por dónde coger esa exigencia de 86 millones que llevaba a exigir. Por eso es punto sorprendente que se ponga o que se señale a este pequeño, diríamos, obstáculo como lo que puede dificultar la venta final del Valencia. A mí me extraña un poco todo lo que se monta Paco ayer elevando esto al gran problema de la venta del Valencia con todo lo que llevamos. Yo creo que es evidente, además se desprende de esta carta que, insistimos, es la que envía, además firmada por el presidente de la Fundación Valencia Club de Fútbol. Es un escrito impecable, apoyado en criterios jurídicos, contrastado, en definitiva, es una apología de, para mí, lo que pretende Newcobal es aprovechar un momento de confusión para sacar tajada. Bueno, pues le desmontan la teoría, se lo desmontan además de manera impecable, elegante, correcta, con contundencia, con referencias concretas a fechas. Entonces, repito, leerlo todo hubiera sido, probablemente a alguno le hubiera amargado la digestión. Pero en radio, si alguien tiene interés, hemos hecho el programa hoy a la una y está subido en internet, en iVoox, esta tarde estará disponible para si alguien quiere leerlo. Estamos a punto de acabar, si nos va el tiempo, querido Jordi. La pregunta que yo me hago, ¿por qué querer hacer tan grande esta montaña de algo que parece un gran de arena? Para mí es lo mismo, en efecto, para mí es lo mismo. Por cierto, si el señor Grande quiere hablar, estamos dispuestos. Hoy ha hablado en el periódico Las Provincias, se ha dicho que jamás demandaré al Valencia, los responsables son los que votan. Bueno, yo creo que esto es un poco marear la perdiz. Antes de acabar, no sé si tenemos tiempo para algo del Mundial, de decir que juega en Italia y Uruguay. Sí, y partido estrella. Juega la Costa Rica de Keylor Navas también esta tarde contra Inglaterra, aunque ya está clasificada y también se decidirá a las 10 el otro grupo. España ha vuelto a casa, ha habido lío, Jordi Alba se ha liado con un periodista, casi de que le parte la cabeza o lo ha amenazado, vamos, con palabras bastante... Futbolistas que no acaban de encajar muy bien las críticas, además encima se confunden. Jordi Alba, te quiero y te aprecio desde hace muchos años, relájate, de verdad. Consejo, además, con muchísimo cariño. Y bueno, que España ganó ayer tercero, que Villa marcó el último gol, el 7 de España, que fue David Villa, y que pasará la historia como valencionista, como el jugador que más goles ha marcado en la selección española. Algo es algo. Jugaron también los dos valencianos, Juanfran y Albiol, pero bueno, como creo que nos quedamos con tiempo, mañana... El gol de Guardado, si lo podemos ver, sí que me gustaría verlo. Estoy, de verdad, encantado con Guardado. No sé si está... ¿Cómo juega México, con la posición en la que está ocupando Guardado en el campo y como interior? Y creo que en el Valencia no se le ha valorado bastante a Guardado. Tengo esa humilde sensación. En el Valencia, por banda izquierda, es que está Guardado, está Bernat, está Gallá, está Salva Ruiz y está Sisoko. Es verdad, Sisoko a donde tiene que volver. Bueno, ahí está el gol de Guardado, que está haciendo un Mundial fantástico. Igual que Ricardo Costa, ayer dije que con Portugal está jugando fenomenal, lo que ha hecho Guardado es un gol para mí maravilloso. Y México, que por momentos estaba siendo primero de grupo. Finalmente fue Brasil, como todos esperábamos, que acabó ganando de 4-1 a Camerún. Ahí está el gol de Andrés Guardado, que ha estado jugando en el Bayern Leverkusen, en la Bundesliga, la segunda parte de la temporada, y que ahora va a volver a Valencia. Por eso cuando la gente dice, bueno, si se para la venta el equipo... Bueno, sí, el equipo, sí. Hay treinta y tantos jugadores, la mayoría internacionales, muchos mundialistas. Lo que hay que hacer... ¿Qué hace Fegulí? Spicci está en Valencia, por cierto. Felicidades, Spicci. Hoy también es su santo, Juan Antonio. La verdad, sí. Bueno, pues nada. Aquí lo dejamos. Creo que el día ha sido cumplidito, pero no bajamos la guardia. Seguimos pendiente y mañana volvemos con esto y con más temas. Mañana además tenemos un invitado muy especial. A ver si nos tomamos un paréntesis, un oasis y hablamos algo de fútbol, que lo he hecho de menos. Sí. De ates y de temas jurídicos, urbanísticos y accionariales. Como a Amadeo Salvo, yo también estoy ya bastante cansado. Pero no me queda otra. Yo no puedo elegir el menú. Es lo que manda la actualidad. Y aquí estamos para contar la actualidad. Nos vamos. Gracias a todos. Buenas tardes y hasta mañana. Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!